Aquí en República Dominicana, a partir del 30 de mayo, a las mismas 10 y media de la noche, comenzaron a desarrollarse una serie de eventos que los que lo planearon el 30 de mayo tuvieron la visión de no incluir entre los personajes que eliminaron la dictadura a nadie que representaba nada que oliera a Revolución Cubana, ni a comunismo, ni a nada. Ese fue un evento que lo hizo los Estados Unidos de América a través de su gente aquí en el país. No es bonito decirlo porque le quita a Brillo un acto patriótico, pero yo lo veo de otra forma. Fue una cosa buena que Estados Unidos nos puso, pero fue mejor lo que nos hizo cuando nos los quitó. Puso a Trujillo en el 30 y lo mató en el 61. A raíz de ahí, que fue un evento económico para que no haya el proceso cubano, previeron que sea la derecha el que sustituyera a Trujillo. Ese día se inició un proceso en que fue afectado la economía, la política y la ley, lo legal. Terminaba una dictadura y se comenzó a sembrar democracia. Terminó el gobierno unipersonal de un hombre y llegó alguien o estaba alguien que comenzó a hacer la transición. Y tercero, todo un país que estaba en manos de un hombre, de un solo hombre y de su familia, pasó a ser patrimonio del Estado. Pero ocurrió que con excepción de aquellos que participaron en el horrendo crimen contra las hermanas Mirabal, no hubo un proceso judicial contra ningún miembro de la familia Trujillo, incluyendo a aquellos que para despedirse mataron a todos los que estaban detenidos por haber participado en el 30 de mayo. En ese momento en el que la justicia condenó a los acusados de matar a las hermanas Mirabal, nos sorprendimos porque el aparato quedó intacto. Y solo una ley que en ese momento desaparece el Congreso y comienza a gobernar el Consejo de Estado, el Consejo de Estado que tiene dos fases, una con Balaguer y otra sin Balaguer, y luego del golpe una especie de Consejo de Estado que fue una prolongación del primero que sustituyó al gobierno de Bosch. Ese Consejo de Estado, primero, primero con Balaguer, realizó primero las acusaciones solamente contra eso. La ley de destruirización solamente le prohibía a los Trujillos participar en política. Ley que está vigente. Por eso es que ustedes ven que Ramfis dice yo no nací aquí. ¿Por qué? Era hasta una tercera generación. Su mamá no puede venir aquí todavía. Si usted busca la ley, Angelita Trujillo Martínez de Domínguez, no puede venir al país, todavía no se ha levantado. Creo que Hipólito hizo algo, pero ese es conocido. Entonces, esa ley fue una ley política. No prohibía. Las confiscaciones se hicieron a nivel de acciones de las empresas que estaban a nombre de Trujillo. Y todo el patrimonio de Trujillo pasó al Estado considerándose la operación económica más grande que se ha hecho en la historia dominicana, donde todo el país que era de Trujillo y su familia pasó a ser del Estado. Desgraciadamente, hoy no nos sentimos orgullosos, porque esta es la hora de que nosotros no sabemos qué ha pasado. Y lo único que sabemos es que después de 57 años metieron preso tres personas porque le compraron a los que compraron unos terrenos que eran de la FADOC porque lo compraron a una. El único proceso que se llevó a cabo fue el de los tres brazos en que hay gente presa. Después aquí en 57 años todo el mundo ha hecho y deshecho cosas y no se ha metido nunca el Estado en nada. Hay un libro que dice Eslabón perdido, gobierno provisional 65-66, de Hanley Herman, que en uno de sus capítulos dice así, antecedentes del gobierno provisional. Ninguno de los jerarcas de la tiranía fue sancionado. Ninguno de los jerarcas de la tiranía fue, comenzando porque el jefe de los jerarcas pasó a ser presidente 22 años después, que fue Balaguer. Ni siquiera enjuiciado por los crímenes y la corrupción llevada a cabo durante décadas. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional formadas a la usanza criminal del trujillismo permanecieron intactas, sin cambio alguno que augurara métodos de respeto por la integridad humana. La legislación resultante apenas prohibió la participación en política de aquellos que ostentaban el apellido Trujillo, permitiendo a quienes sirvieron fiel y eficientemente a la dictadura a su retorno al poder político. Pero los empresarios dominicanos que aspiraban a apoderarse de los monopolios trujillistas, los jerarcas de la Iglesia Católica, los militares formados bajo Trujillo y la Embajada de Estados Unidos, no podían aceptar que el pueblo disfrutara de verdaderas libertades y la Guerra Fría bajo la cual se instituyó la doctrina de seguridad nacional de la administración de Kennedy. Había pasado a considerar que todo aquel que auspiciara una constitución verdaderamente democrática debía ser considerado como comunista. Apenas habían transcurrido siete meses del gobierno de Bush cuando se consumó, se consumó el golpe de Estado por sectores retrógrados. Ese sería el quinto cuartelazo que fuera instaurada la Alianza para el Progreso por la administración Kennedy. Ahí explica eso y eso es con el fin de decirles que primer elemento no tuvo impunidad total. Segundo tema, con excepción de Ramón Báez Figueroa, de Arturo Pellerano y del señor Aibar, tres banqueros pagaron con ocho años o diez años de prisión por el segundo elemento que desmanteló parte del sistema económico del país. En una de las pocas conversaciones que tuve con Ramón Báez Figueroa, en el momento que estaba ajustándose el inventario de lo que era Baninter y de lo que iba a recibir él, porque se habló antes del juicio, Hipólito le dio la oportunidad de que hablaran con Malcún para ver si se podía hacer, sin necesidad de un proceso judicial, algún acuerdo. Pero los economistas les recomendaron a Hipólito que podía beneficiarse políticamente de trancar los banqueros. Y me dice Ramón Báez, están jugando con Candela, me van a trancar, pero, pero, el daño que van a hacer va a ser peor, porque ya Baninter no es un banquito, tiene raíces que ha ayudado gran parte, y recuerdo la palabra, este ya ha sido un banco de desarrollo, no se trata de que compró el yate Patricia, no, es que ese banco, todavía hoy, todavía hoy, los políticos dicen, por el problema del 2002, estamos en el 2019, hace 18, es que el país tiene crisis, todavía hoy lo están citando, y lo dijo, va a haber problemas, porque ya el banco es mucho más grande, no quisieron hacer un inventario y valorar todo lo que recibieron del patrimonio de los activos de Baninter, que lo busquen, con su precio al lado, no lo tienen en ninguna parte, fue un fuetazo, quiten eso, no que eso lo hizo la superintendencia, mentira, que había dos contabilidades, mentira, cocinaron eso, hicieron un juicio, en que, todo el mundo estaba de acuerdo, ministerio público, banco central, acusadores, acusados, testigos, todo se preparó, a pedir de boca, bien, lo de Trujillo primero, y los tres pendejos que cogieron después para realizar lo que realizaron, tercer asunto, el escándalo de Odebrecht, el escándalo de Odebrecht es algo que debe estudiarse despacio, primero, es una pirámide más grande que la de Egipto, porque la de Egipto es grande por los 3.000 años que tiene, pero la de aquí fue grande porque afectó el mundo, porque Estados Unidos no se sintió bien con que un país de América estaba comiéndole los caramelos, entonces, lo que había que buscar era el motivo para desmontar Brasil, y le dieron los motivos, porque eso es indudable, le dieron los motivos, entonces, segundo, Brasil, lo acusan de que el presidente era el vendedor de Odebrecht, Odebrecht estaba en la bolsa de Estados Unidos, y Estados Unidos, todo el que esté en la bolsa lo puede investigar, y agarraron por ahí 14 países, dijeron, quítame Miami y quítame Cuba y coge esos 12 corruptos y trángenlo, desarmaron a América Latina en un santiamén, pero, se llevaron la región, se llevaron los 14 países, los 12 países, sacaron dos, república dominicana tenía 14 años negociando con Odebrecht, con una política, nosotros pagamos el 5% de las comisiones y los repartimos en todo el estamento, desde campañas, desde campañas políticas para los partidos, campañas políticas para los legisladores, cuarto para los legisladores, cuarto para los ministros, cuarto para los directores, y hay una parte que no se ha mencionado que son consorciados, quienes hacían las cosas, porque así como Víctor Díaz no tenía compañía de construcción en el caso de Odebrecht, y Feli Bautista no tenía compañías de construcción en el caso de lo que él manejaba, porque aquí se manejaban polos, Oizó era un grupo, Feli era otro, el metro era otro, Obras Públicas era con Odebrecht, eso lo manejaba Leonel a pedir de boca, entonces los consorciados, después venían los constructores, tú me haces el hierro, tú me haces la carretera, tú me haces el puente, es decir, los que hacían el trabajo, porque hay un antes y un después, cuando el país ha tenido mejores rutas que hoy, después de Odebrecht, que eran caras, bueno, porque el 5 es poco cuando son mil pesos, pero cuando son tres o cuatro mil, seis mil millones específicamente, que es el total de obras que esa gente han hecho, son cinco por seis, son treinta mil, de los seis mil millones, son trescientos mil, entonces, no, mil ochocientos, ¿cuánto es? Ayúdenme, de seis mil millones, ¿cuánto es el cinco? trescientos millones, trescientos millones, entonces, seis por cinco, treinta, entonces, todo eso se para y se está enjuiciando, pero entonces, se coge este pedazo, se deja aquel, y dice, señores, hay que hacer lo que hicieron cuando Trujillo, hay que hacer lo que hicieron con los bancos, es la política de restitución, tú tienes un dinero ajeno, devuélvelo, que hagan, que se junten los partidos políticos, los economistas, la nación, que saquen Estados Unidos, que lo único que le interese a Estados Unidos es eliminar la competencia, y se sientan y resuelvan este problema, porque si Leonel y Víctor Díaz se están creyendo que ellos no están, que equivocados están, están más que los otros, porque están en más contratos que los otros, a los generadores que dejen de estar fuñendo con Catalina, que necesitamos luz, ya está atrasado, ya se declararon en quiebra y ellos no van a pagar los 90 millones que faltan, entonces, esos tres procesos que el país atravesó, yo creo que se deben pensar en el lugar correcto y con las personas correctas, ¿quién debe presidir eso? El liderato nacional, y dejarnos de pendejada de que yo quiero ser presidente y que aquí hoy armaremos todo, ¿por qué ustedes creen que la fuerza armada está en el Congreso? Porque el presidente Fernández dice que utilizará cualquier método para impedir que se conozca ese proyecto, porque él sabe que si se conoce se va a aprobar, lo sabe perfectamente y sabe que si se aprueba él no le gana a Daniel en ningún estamento, en ningún lugar, entonces, tiene que impedirlo, que coja las armas y se vaya, que no mande, que vaya él. Entonces, Trujillo, Baninter y Odebrecht son los tres elementos en que la economía dominicana ha tenido la oportunidad de rehacerse y no lo ha logrado porque lo han manejado mal. Quería decir eso porque acaba un juez de hablar de que en el caso de Odebrecht el asunto es la corrupción es retroactiva, dijeron eso. Así es que todo el que anda buscando que se la siga buscando, los abogados con los casos, los periodistas que hacen gestiones, todas esas cosas, que lo busquen. Vamos pues a terminar, aprovechar que Lilian llegó para preguntarle cuál es el ambiente que hay en el Congreso y si se espera que hoy o en 60 días conozcan el habilitación de Danilo porque si se si esperan 60 días después el proceso se va a coger más de 60 días. ¿Cuál es el ambiente que hay ahí? Ambiente. Ambiente. El ambiente real que hay en el Congreso es de tranquilidad y tensión. ¿Cómo la vaina? Tranquilidad una tensa calma como dicen los reportajes. Pero la verdad es doctor que alguien me dijo esto lo vamos a llevar hasta final de julio. ¿De julio? De julio y estamos en junio. Ah, son 60 días no son 60 años. Y estamos en junio. Entonces pienso que cada quien debe de tomarse una pastillita para controlar la ansiedad. ¿Tú crees realmente que cada vez que se ha amagado es el gobierno el que ha retirado la orden de que no conozcan ese tema? Claro. Es el mismo gobierno. Claro, doctor. No es el miedo. No, no es el miedo. Es un asunto de negociación. Usted no ve que... ¿Y tú crees que si se somete eso hoy o dentro de 60 días Leonel Fernández se va a poner un chamaco y va con un ametrallador y va a entrar al Congreso? Nunca jamás. ¿Por qué él se sentó a negociar las reservas? ¿Él? Él se sentó a negociar las reservas. Bueno, ¿por qué está diciendo toque sí menos a eso? Bueno, doctor, ese papel le corresponde a otros actores, no a él, de manera directa. O sea que pienso que esa estrategia de alargar lo que es aprobar la reforma o la modificación a la Constitución de la República va a llegar un momento de hartazgo, doctor. Juan, momento de hartazgo. Vamos a suponer que cuatro bloques, no hablo cuatro candidatos, cuatro bloques asistan a las elecciones de mayo. Un bloque Leónel Fernández como PLD o un bloque que lo forme afuera del PLD. Danilo Medina y un bloque. Hipólito Mejía y un bloque. Y Luis Abinader y el PRM y un grupo. Esos cuatro bloques que ellos lo dirigen, te estoy hablando como aquella vez de la sindicatura de Suburbí, Mariñez, Peña, Jacobo, Salvador. ¿Te acuerdas que todo el mundo tenía un candidato y era el jefe el otro? Realmente, ¿quién tiene más votos hoy de esos cuatro bloques? Indiscutiblemente que el presidente por estar al frente del presidente. por la posición que tiene y por la cantidad de seguidores que se ha adherido no solo dentro del partido oficial sino los partidos que son adyacentes a él que son quieren encontrar una posición en el gobierno y eso en esos días que faltan para él cumplir su periodo pueden pasar muchísimas cosas que le van a favorecer. Tan pronto, tan fácil y tan evidente como eso que puede cambiar el panorama porque los otros se reúnen en contra de él bueno, eso podría ser esa otra posibilidad pero hasta ahora quien tiene mayor posibilidad de quedarse al frente de la administración es el presidente Medina aunque se produzcan esos cuatro bloques que van detrás de la administración pública. Lo que nosotros tenemos que hacer es lo que dice Lilia tomando la partillita 60 días para ver qué van a hacer y si cualquier día de esto Peralta y Danilo nos dice algo que le guste a Franklin. Vamos a una pausa.